El ron que vendo es muy suavecito, no es ron como me lo vendían antes, venía a más de 40 grados, dos, tres cubas y para no se toman diez cubitas y ya viene más suavecito. No, pues yo empecé así, así me agarraba yo en la cuba y le hacía yo así, hijo no se te vaya a caer la botella, no mamá no me digas y ahí empecé yo a salir y luego de esto de los muchachos pues que fueron casi en los ochentas en los ochentas empezaron a ver y entonces ya fueron los rones ese don chino que me refusieron, era eso es lo que vinieron, empezaron a venir unos, se llevó otros, otros y los señores grandes se empezaron a circular. Y era bonito, era bonito, pues nos vinieron a perjudicar a todos los comercios, no nomás a nosotros, aquí porque es el saludo, el abrazo y la cruzada, y estar juntos, oyendo música o platicando, en la parte de allá abajo venían los universitarios, darnos un roncito, unos se ponían en un lado de la mesa y el otro y a ver, sacaban sus libretas y hacían su tarea aquí. Entonces iban y por eso venían muchos estudiantes, por ejemplo últimamente que abrí 15 días, vendía yo de 100 pesos, a veces no vendía yo nada, la renta sigue, como se llama, siguiendo lo de la luz, lo del agua, pero en realidad ahora estoy solo, y vienen dos o tres muchachos, bien, hasta ahí, a veces nos sabían cerrar dos, tres días, pero abriéndonos reponíamos, pero nunca, 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 desde que yo recuerde, del 43, 42 empezamos ahí a vender, hasta el, ¿qué fue? hasta el 19, 19, 20, 21, no, hasta el 18, pero nunca, nunca teníamos, a veces nos cerraban por las elecciones, dos días, pero eso era lógico. El apoyo va a ser que, el día que habrá, gracias a Dios, si Dios quiere, pueda seguir lo mismo, ¿por qué? Porque todo el mundo me copió con los rones, pero nadie le dio al clavo, una. Otra, pues que ellos viniendo son, pues es mi vida, son los que me han hecho sentir joven, los espero, cuídense mucho, de todos modos, para no perderlos, y a todo el mundo les deseo que se cuiden mucho.